Ayer te encontré en el camino Venías de un sueño bustito mixto Agüita de lluvia en las manos El Cristo del monte te vio Cruzar las sombras de la luna Herida en el viento con viento y con sol Con fuego de amor en los labios Mi vieja guitarra fue el único adiós Que abriendo en silencio la noche Cual lluvia en el viento lloró A restos de luna, mielcita y canción El cielo revienta en el sol Si yo sabré amarte en mi mejor canción Te quiero, te quiero ¿Cómo quieres que yo no te quiera, corazón? Si anochecí mil lunas en tu piel Y un ángel procura en silencio este amor Y el cielo revienta mi voz Si yo sabré amarte en mi mejor canción Te quiero, te quiero Ayer te encontré en el perfume Sé que aroma el silencio Cuellita en tu ser La noche vistió su belleza al pasar Será para verte bailar Congrega la luz de los años Te han visto mis sueños robarte una flor Yo quería hacerte un nidito en el sol Yo quería ser tu cantor Un dulce presagio de luna en mi voz No hay duda, yo buscaba amor ¿Cómo quieres que yo no te quiera, corazón? Si anochecí mil lunas en tu piel Y un ángel procura en silencio este amor El cielo revienta mi voz Si yo sabré amarte en mi mejor canción Te quiero, te quiero, te quiero